Bueno, yo me llamo Cristian López, actualmente me dedico a la conservación, a prevenir extinciones de aves, de plantas, de trabajo para una ONG internacional. Llegando a Santiago de Chile, uno tiene una gama de lugares o atractivos naturales que puede conocer. Uno de ellos es la cordillera de los Andes y también tenemos la otra parte que es el Océano Pacífico. Nos encontramos en un parque nacional, en una reserva mundial de la biosfera. La sensación que siento en estos momentos es increíble. Estar feliz, disfrutar el verde, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza, abrazar a los árboles. Es estar en una conexión pura con la naturaleza. Me siento muy bien aquí. Por eso estoy muy feliz de estar aquí. Pero hoy he escuchado muchos huesos. También tenemos una gran biodiversidad de aves marinas que se dividen en dos. Las aves marinas que nidifican en el territorio y dentro de esas tenemos las que son endémicas y algunas que nidifican también dentro de Chile o en algún lugar del continente americano. Las aves marinas que se encuentran en el territorio y en el territorio y en el territorio. Bueno, dentro de esta cordillera, acá en la localidad, podemos ver el zorrochilla, el zorroculpeo, el puma. También dentro de las aves hay una variedad de aves en realidad, que son aves de precordillera. Bueno, albatros, con su pequeño bebé, con su pequeño bebé, con su crecimiento. Es un lugar maravilloso. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Es un lugar maravilloso. Una experiencia única para personas que tienen el sentido de vivir la naturaleza extrema, el de salir a sentir el olor a la tierra, el de embarrarse, el de mojarse con el agua salada, el de sentir el sol fuerte. Muy, 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 muy bien. Estoy encantado, que me llegue conmigo. ¡Gracias!